¿Qué va a pasar ya con el decreto que acaba de firmar? ¿Qué hay que comunicarle a los ecuatorianos? ¿Qué es lo que les tiene que decir para tranquilizarnos? Porque ha pasado momentos muy difíciles, especialmente estas 48 horas. Sí, bueno, que vivimos un momento muy duro y que este gobierno, pues, es un gobierno firme, es un gobierno que va a proteger a los ciudadanos y se acabaron los momentos de gobiernos tibios. Y me parece que al firmar este documento, este decreto, ¿estamos en estado de guerra? Sí, prácticamente sí, estamos en un conflicto armado, no internacional. Estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando también contra grupos terroristas que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman y no se les había puesto nombre ni determinación, estaba como que en el aire. Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil. Cuando son terroristas y cuando vivimos en un estado de conflicto, un estado de guerra, aplican otras leyes. Aplica también el derecho internacional humanitario, que es diferente al usual que ocurre en el Ecuador. Y también es un mensaje de que nosotros no vamos a ceder, es un mensaje de que no vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente, sino que hoy los vamos a combatir, hoy vamos a dar soluciones y pronto, pronto vamos a darle la paz a las familias ecuatorianas. Expliquemos un poquito al pueblo qué significa esto de estar ya en un estado de guerra, en donde ya las fuerzas armadas, el jefe del comando conjunto prácticamente, estaría ya tomando las decisiones y ubicando a este enemigo interno y hacer uso ya de la fuerza letal, ya no la fuerza progresiva de las armas, sino ya el tema letal, identificando ya como está en su decreto al enemigo. Totalmente, son objetivos militares, son objetivos militares. La persona que está a cargo es el comandante en jefe, el presidente de la república, pero todas las decisiones tácticas la harán los militares. Y hoy en día aplaudo la valentía, aplaudo la decisión también de las Fuerzas Armadas del Ecuador, en el cual de una manera patriótica, de una manera fuerte, está saliendo a las calles también para contrarrestar esta ola de violencia, que esta ola de violencia no es un accidente. Nosotros estábamos empezando a aplicar nuestro plan de seguridad, en el cual consistía seguridad de puertos, fronteras, segmentación de cárceles, sacar también a los líderes de las cárceles y ponerlos en zonas aisladas de máxima seguridad, retomar el control, tener monitoreo con radares, con drones, para combatir el narcotráfico y combatir el terrorismo, tener también presencia militar en las cinco rutas de exportación de productos ecuatorianos más importantes para proteger también a la industria, para proteger también a los exportadores y proteger de esa manera el empleo de los ecuatorianos. Todo esto es parte de nuestro plan de seguridad. También es complementario a temas como el caso Metástasis, la lucha anticorrupción, en el cual cada una de las acciones que se han hecho han sido coordinadas con el gobierno. Todos los allanamientos fueron con 600 policías, hubieron 57 allanamientos, se usaron más de 40 vehículos, 3 aviones. Eso fue del Estado, eso fue apoyo del Presidente de la República a la Fiscal General del Estado. Esto no lo podemos combatir de un solo lado y no es solo de bala, es también en la función judicial. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. A ver si es que de esa manera quieren hacer fallos absurdos. Es absurdo que a Colón Pico había un juez que lo había sacado 6 veces de la cárcel. Mismo juez. Todas esas personas van a ser consideradas también como parte del terrorismo. Y este gobierno está tomando las acciones necesarias que en los últimos años nadie los quiso tomar. Y para eso se requieren huevos grandes, de avestruz, no huevos de cartón.